Hola amigos de Fórmula Moto Hoy estamos por fin en la presentación y la primera prueba o poco más que una toma de contacto al final de la nueva XADV 2021 En este vídeo te contamos nuestras primeras impresiones sobre la nueva moto SUV de Honda Bueno como os decía esto es una casi poco más que una pequeña toma de contacto Realmente no es una prueba a fondo porque tampoco hemos tenido la moto mucho tiempo Nos la han dejado una mañana porque esto es parte de la presentación oficial de la XADV Nos han dejado la moto esta mañana, tenemos que volverla dentro de un rato Hemos podido hacer algunos kilómetros por carretera y poco más porque además como veis no está la cosa para hacer muchas salidas y muchos experimentos en moto Estamos a pocos días de la famosa nevada en toda la zona centro de España Pero sí que hemos hecho ya algunos kilómetros, sobre todo hemos podido conocer la moto Sí todos los detalles técnicos, todo lo que cambia, en qué ha mejorado Y hacer los suficientes kilómetros como para tener claro que la moto ha cambiado tanto como Honda dice Honda habla de que esta XADV es una moto nueva No es un restyling, no es un cambio de detallitos Sino ha cambiado en profundidad, ha cambiado la carrocería como veis Ha cambiado parte del chasis, ha cambiado parte del motor Y sobre todo ha cambiado toda su electrónica y la forma en que la gestionas Al final cuando te montas en ella sí la notas como muy cambiada La notas muy distinta y mejor a como era la XADV anterior Bueno la XADV se solía contar o se ha contado alguna vez Que es casi una cosa anecdótica como surgió Dice una especie de leyenda Que esto fue un ejercicio de estilo de Honda Italia Que les dio hace ya unos años por mezclar el scooter Integra Con lo que era la entonces nueva Africa Twin Y hacer un experimento para mostrarlo en el salón de Milán Sinceramente yo no me creo mucho esto Honda no suele ser de las marcas que improvisan este tipo de cosas Y yo quiero pensar más bien que es un proyecto que quizás se hizo en Italia O surgió la idea en Italia Que quizás la primera fue un concept para el salón Para testar cómo iba a funcionar la idea Pero yo creo que efectivamente esto surgió antes En cualquier caso llegó al mercado en 2016 En la primera generación Aquello fue un éxito desde el momento en que se vio como concept Como prototipo en el salón La 2016 también fue un éxito En 2018 hubo unos ligeros cambios Cambiaron colores, cambiaron detalles estéticos Pero sobre todo se incluyó el famoso botón G Que iba en el cuadro Que servía básicamente para cuando estabas en tierra Mejoraba la tracción Como sabéis lleva un sistema de caja de cambios doble embrague Que llaman DCT La moto cambia ella sola Y esa lógica del cambio se va en función de En aquella época de varios programas que podías elegir Y uno de ellos era este programa G Que mejoraba la tracción en tierra Desde 2016 más de 30.000 unidades de la XADV se han vendido En 2018 como os decía llegó el primer restyling Que incluía también el primer control de tracción Incluía también retoques en el motor Que le daban algo más de potencia Algo más de alegría En la respuesta de motor También se trajo por primera vez Las versiones limitables O la versión limitada de 47 caballos Para los que tenían carne a 2 Pero ha sido ahora en 2021 Cuando la XADV se ha convertido En una moto prácticamente nueva Sigue siendo el motor que era Sigue siendo el motor bicilíndrico Inclinado a 62 grados Creo recordar que va aquí Va tumbado Y va por entre los pies del piloto Aquí con mucha inclinación Con culata de 8 válvulas Con un solo árbol de levas Con dos ejes de equilibrado Para eliminar vibraciones Con el cigüeñal calado a 270 grados Como hoy en día hacen muchos bicilíndricos Para mejorar la tracción Y la respuesta del motor Pero sobre todo con el cambio de CT De doble embrague Que os comentaba Que ha incluido un cambio Una modificación muy importante Uno de los cambios más importantes De este XADV 2021 Es la incorporación del acelerador electrónico Con la incorporación de este acelerador electrónico La moto ahora incorpora Varios modos de funcionamiento Antes el cambio Los que lo conozcáis lo sabréis Tenías la posibilidad de llevarlo manual O la posibilidad de llevarlo en automático Cuando lo llevas en automático Podías llevarlo en el modo D Que era digamos el más económico Y el más suave de cambio Y en tres modos Sport S1, S2, S3 Cada uno de ellos Tardaba más vueltas en cambiar Y cuando cortabas reducía antes Es decir, te daba una conducción más deportiva Todo eso ha desaparecido en el 2021 Ahora con los modos de conducción Se implementa un modo de cambio Ahora tienes En esta moto tienes cinco modos de conducción Que creo regular son Standard Sport Rain Gravel Y User Cada uno de ellos Menos User User es un modo que tú puedes programar Todas las ayudas El control de tracción Los dos tipos de funcionamiento de ABS La forma en que quieres que actúe el cambio Tú lo programas Y la moto lo memoriza Y puedes recurrir a ese modo de funcionamiento Cuando quieras Los modos estándar que lleva El modo estándar Valga la redundancia El modo Sport El modo Rain O el modo Gravel Vienen preconfigurados Tú cuando cambias el modo Que se hace fácilmente desde la piña La moto entra En un nivel de potencia Un nivel de ABS Un nivel de control de tracción Y un modo de cambio Un modo de cambio asignado El modo Rain es el más suave El modo Sport es el más deportivo En cuanto a la forma de cambio Y en cuanto a retención También actúa sobre el freno motor Y en modo Gravel Es un modo específico Para utilizar fuera de carretera En sitios más resbaladizos Que equivaldría El cambio Actuaría en lo mismo Que antiguamente era el modo G Para 2021 Otro de Bueno El motor Ha cambiado Bastante Entre otras cosas Porque había Que tenían que conseguir Que fuera Euro 5 Como sabéis En muchos casos La Euro 5 Al final Ha conllevado Que se pierdan prestaciones En otros casos Han conseguido Los fabricantes No perder esa potencia Ni par Y quedarse más o menos En las cifras que estaban Honda No se conformaba con eso Honda ha conseguido sacar Un par de caballos más Al motor del XADV ¿Cómo se ha hecho? Pues se ha modificado Básicamente Casi todo el sistema De admisión Ahora tienes Una caja del filtro Más grande Que además ofrece menos resistencia A la entrada de aire Toda la admisión Ha sido rediseñada Con un inyector nuevo Que pulveriza mejor Y que además han conseguido Que esa pulverización Apenas toque O roce Lo menos posible En las propias paredes De las toberas De admisión Y de todo el conducto De admisión Y entre directamente Hasta la cámara De combustión Con las menores Interferencias posibles Eso ha sido Gran parte De la mejora Del motor Que sigue además Con un consumo Muy reducido Un consumo Me parece que eran 27 kilómetros Por litro Que traducido Al castellano antiguo Son unos 3,6 3,8 litros A los 100 Pero vamos No llega a 4 litros Otro de los cambios Que han introducido También va enfocado En el fondo Lo mismo Han cambiado En el sistema De escape Ahora lleva Un catalizador Más pequeño Y sobre todo Han sustituido La sonda Lambda La sonda Lambda Es algo Con lo que Llevamos conviviendo Muchos años Que es Va colocada En el escape Y mide La riqueza De la mezcla De combustible Es decir La mezcla Entre gasolina Y aire Que va a entrar En el motor Eso detecta Si la moto Va muy gorda Va muy fina Y manda la señal A la inyección Que se reprograma Onda ha sustituido Esta sonda Lambda Que lleva ampliándose Desde el inicio De los tiempos De casi De la inyección Y sobre todo De los catalizadores Por una nueva Sonda Que llaman Un nuevo sensor LAF Este es Por lo visto Mucho más preciso Es más rápido De funcionamiento Y es capaz De mandar Más rápido Más información Y con más precisión A la centralita De inyección Con lo cual La inyección Puede ajustarse Mejor y más rápido A las condiciones Que necesita Esto también Contribuye A que Este motor Euro 5 Sea Más potente Y más Sin aumentar El consumo Y sobre todo Siendo más Más ecológico Al final Con todas estas modificaciones Para 2021 El XADV Declara una potencia De 58,6 caballos A 6750 vueltas Con un par motor De 69 Nm A 4750 Son cifras mejores Que las de la anterior Además tiene Otra cosita Que también ha cambiado Cambió en el 2018 De la versión 2016 A 2018 El régimen De vueltas Utilizable Aumentó Y ahora ha vuelto A aumentar Ahora la zona roja Empieza a las 7000 vueltas Al final es importante En una moto A la que se le ha querido Dar un poquito más De carácter sport Y un poco más De viveza en el motor Eso te permite Un poquito más De sobre régimen Cuando la llevas En modo sport Y quieres hacer Conducción deportiva La parte de ciclo También ha cambiado En el chasis Se han modificado Cosas se han modificado Sigue siendo Un chasis De tubo de acero Una estructura A medio camino Entre la de una moto Y un scooter Lógicamente Va de la pipa Baja aquí Y aquí engancha el motor Y pero se han modificado Los tubos De esta estructura Al final el chasis Pesa un kilo menos En la horquilla La horquilla Sigue siendo Una invertida Tenemos 153 y medio Milímetros De recorrido Una horquilla De 41 milímetros De diámetro Es regulable En extensión Y en precarga de muelle Y en los frenos Lo que encontramos Son dos discos De 296 milímetros Con las pinzas Nissing Radiales De cuatro pistones Que frenan Frenan muy bien Lleva Como veis Llantas de radios Son de estas Que llevan La cabecilla Del radio Va por fuera En la parte de arriba Para poder montar Neumáticos sin cámara Que en este caso Pues son unos Bridgestone De tipo mixto Eso sí Con llanta de 17 delante Detrás Detrás llevo Una llanta 15 Con el mismo tipo De llanta También con los radios Por fuera Y con un disco Normal Si os fijáis Si que lleva Al ser una moto automática Lo necesita Lleva la pinza De freno normal Y lleva la pinza De freno Separada Para el freno De aparcamiento La moto Al final Pesa un par de kilos Menos que la anterior Me parece recordar Que esta Para la báscula Como os hice ahora En 236 kilos Y se ha modificado También una cosa Que en mi caso Es importante Creo que lo veáis Se ha modificado La forma del asiento La moto Mide 820 milímetros De altura De asiento al suelo Pero se ha modificado Toda esta parte De aquí Yo recuerdo Que en el anterior XADV Yo que no soy muy alto Como podéis ver Llegaba bastante mal Al suelo En esta Es algo Sigo sin Sigue sin ser Una moto Perfecta Para mi tamaño Pero llego mejor Al suelo Sobre todo Me puedo mover De un lado a otro Con bastante más facilidad Que antes Este movimiento Antes Con la anterior Costaba mucho Te quedaba el pie Mucho más alto Y al final Había momentos Sobre todo Si te metías por el campo En que se pasaba hasta mal Porque no es fácil No era fácil Cambiar Cambiar el peso De la moto Ahora como veis Se hace con bastante más facilidad Y se llega Se llega mejor Al suelo Sin ser una moto Baja 820 milímetros De altura Al suelo Es una Una distancia importante Yo creo que además El asiento Aparte de modificar Los laterales También ha bajado De altura Con respecto A los reposapiés Yo creo que Antes Llevabas los pies Más estirados Sigue sin ser un problema Incluso si eres muy alto Porque como veis Lleva plataformas Tipo scooter Con lo cual Al final Siempre Y sobre todo En carretera Muchas veces Llevas el pie Aquí delante Y sigue siendo Sigue siendo cómoda Música 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 Sigue siendo Música Música Quiero contaros un poco sobre el equipamiento, al final todos los cambios de chasis, de motor, están muy bien y los notarás, pero al final en el día a día con lo que vives es con lo que te encuentras delante de los ojos y cómo funciona la moto, porque en eso también ha cambiado bastante. Bueno, sigue llevando, como veis, una pata de cabra lateral, que desconecta el motor, por supuesto, y un caballete central sube bastante bien para los 200, casi 240 kilos de moto que tiene. Sigue llevando, una de las cosas que se pidió, me acuerdo desde la primera presentación de 2016, los que conozcáis la XEW anterior, no llevaba guantera delantera y eso era un problema en una moto que al final pues tiene un cierto uso parecido a un scooter, ahora sí la lleva. Lleva esta guanterita y en esta guanterita yo tengo guardado, para que no se me olvide, la llave de proximidad. La moto va con llave de proximidad. Esta guantera ahora se ha podido poner aquí porque, si recordáis, el anterior XEW llevaba aquí el freno de aparcamiento. La verdad es que, bueno, no estaba mal puesto, pero a mí me gusta más cómo está ahora. Ahora está aquí arriba. Es además una pieza muy bonita y actúa tirando de esta maneta. Ahí la moto, si la tuviéramos sobre la pata de cabra, ya no se puede escapar porque ha actuado la pinza que hemos visto antes de freno de aparcamiento. Se quita nada más que tirando de ella. Seguimos. Como tenemos llave de proximidad, la moto, cuando tienes la llave a menos de dos metros de la moto, pones el contacto tocando este botón. Con esta ruleta quitas contacto, bloqueas, es decir, tienes aquí todos los mandos. Los otros dos mandos que te encuentras aquí, el de fuel para abrir la tapa del combustible, para repostar, y aquí al lado el del asiento. El asiento, pulsas ahí, se abre, lleva un muelle. El hueco para el asiento ha ganado un litro de capacidad. Antes cabía un casco integral, ahora cabe mejor porque es algo más grande. Pásame el casco. Cabe en esta posición, como veis, un casco integral y cierra perfectamente. Es decir, tiene la capacidad, digamos, suficiente, lo cual es muy cómodo, lógicamente, para el que vaya a usar la XADV en ciudad. Tiene además aquí un cargador, una toma de corriente USB-C, de estas pequeñitas, que sirve para, está aquí, aquí, aquí puedes dejar un móvil cargando mientras que lleves la moto en marcha. Y tiene además, como veis, las formas están bien pensadas. Lleva las herramientas aquí cogidas con una goma. Bueno, tiene su capacidad, una capacidad suficiente. Seguimos. Otra de las novedades de la XADV 2021 es este cuadro de mandos. El cuadro es una pantalla TFT de 5 pulgadas. Bueno, pues de las más modernas. Tiene varias visualizaciones. Tiene cuatro visualizaciones en concreto. ¿Vale? En esta, que es la que a nosotros nos ha resultado más cómoda. Tienes el cuenta vueltas aquí en grande, el cuenta kilómetros también se ve bien. Aquí abajo te va dando que podemos cambiarlo. Ahí está el primero, total de kilómetros, consumos, consumo medio. La fecha, como veis, está un pelín despistada porque dice que estamos en febrero del 2020, con lo cual hay que repetir todo el confinamiento. Esperemos que no. Bueno, luego, bueno, un segundo parcial. Bien, tienes hasta cuatro pantallas en la zona de aquí abajo. Esta zona de aquí, aquí vemos el modo de funcionamiento en el que está la moto. Ahora está puesto en modo estándar. Nivel de potencia, veis, tiene como tres segmentos. Está puesto en el segundo. EB es el freno motor. También está puesto en el segundo. El modo del cambio está en el segundo, control de tracción dos de tres y el ABS está del todo. Si cambiamos al modo Rain, como veis, tenemos un nivel de potencia menor, un nivel de freno motor menor. El cambio es más suave. El control de tracción está activado del todo y el ABS también. Modo Gravel. El cambio entra en el modo G, nivel de potencia total, freno motor total, etcétera, etcétera. El modo User, bueno, pues el que han definido el usuario anterior a mí porque yo no lo he modificado. Y el modo Sport, con toda la potencia, todo el freno motor, el cambio en la forma más deportiva. Como veis, tiene cuatro segmentos en la zona del cambio. El control de tracción está desactivado en dos de las tres posiciones. Es decir, tiene uno en nivel uno, digamos, y el ABS sí está activado del todo. Todo esto se controla desde esta piña, desde la piña izquierda. Como veis, tiene el botón de modo, un botón de función y un cursor que actúa en cuatro posiciones. Entonces, llevas el mando de luces arriba y llevas el claxon y los intermitentes cambiados de sitio, como es clásico en Honda. Esto responde a un estudio sobre ergonomía en la moto que Honda hizo hace muchos años y un estudio que decía que era más lógico y mejor y más cómodo llevar el claxon aquí arriba y el intermitente abajo. Yo no sé si es más cómodo o no es más cómodo. Lo que sí que sé es que con esta me ha vuelto a pasar y me pasa muchas veces con la sonda que al final ahora, cuando la coges en las primeras horas, el primer día, te pasas al final todo el tiempo buscando el intermitente para no pegar un pitido cada vez que entras en una curva. Pero bueno, si Honda dice que así es mejor, será verdad. Más cosas que tenemos en los mandos. Como siempre tenemos en la piña derecha, es con la que controlamos el cambio. Este es el botón que controla el cambio. Cuando yo pongo la moto en marcha, puedo seleccionar un modo automático o un modo manual. Este es el botón con el que cambio entre automático o manual. Que quiero llevarla en manual, entonces manejo el cambio con las levas que tengo en este otro lado del manillar. Esta leva, que tiene un símbolo menos, sirve para reducir marcha. Y esta leva de aquí arriba, que está por aquí detrás, con un símbolo más, es la que me sirve para subir marcha. Que quiero volver al punto muerto, o el punto muerto, lo tengo en la otra mano, en la N de neutral. Ahora está la moto parada y como veis, me marca como en una moto de marchas normal, el selector de un indicador del cambio, marca en N. ¿Qué quiero llevarla en automático? Para salir, pulso el botón D. En esta moto realmente no es D. En los anteriores XADV, en los Integra antiguos, sí que era el botón D y después tenía que andar manejando por aquí para cambiar a los modos Sport. En esta realmente, cuando yo pulso aquí, lo que hace es meter primera y entra en el modo de cambio que esté seleccionado por el modo principal de la moto. Es bastante más intuitivo y fácil y cómodo y al final la moto, cuando la llevas con este sistema, bueno, pues esa, digamos que la lógica del cambio está muy bien implementada sobre el carácter que se ha buscado en la curva de potencia, en el modo de funcionamiento de la moto. Bueno, para finalizar, con el equipamiento, la moto tiene detalles de moto de gama alta, como son, por ejemplo, bueno, la iluminación es full LED, el faro es nuevo de diseño, la verdad es que a mí me parece muy bonito, es automático en cuanto al cambio entre luces de día y cortas, en función de la intensidad de la iluminación ambiental, de la luz que haya. Tienes, por supuesto, manetas regulables en distancia, unas típicas de ruleta y tienes esto que yo creo que siempre es interesante, que es esta pantalla es regulable en altura. Necesitas, no necesitas herramientas, si necesitas estar bajado de la moto, seguramente es posible que se pudiera hacer en marcha, pero no es, como siempre, no es aconsejable. Al final tienes aquí un pivote del que tiras, cuando sale tú puedes regularla en varias posiciones. Para que veáis un poco, a ver, esta es la posición inferior, tiene, aquí salen unas rayas, tiene como una, dos, tres, cuatro, cinco posiciones, ¿vale? Esa es la más alta. Entre medias de estas dos posiciones tienes cinco posiciones para colocarla. Vamos a dejarla en esa que hace mucho frío para llevarla abajo. Bueno, como veis la carretera no está para muchas bromas hoy, pero aún así, vamos a probar el XADV en carretera. Esta zona es más o menos conocida. Bueno, en modo estándar, como veis, cambia, cambia de marcha a bastante, a bastante bajas vueltas e intenta mantener, pues una, una suavidad, una, un consumo muy bajo. Vamos a meter el modo Sport aquí, modo User, modo Sport, ahí, ahí, como veis sube más de vueltas, sube bastante más de vueltas, antes de cambiar. También en el modo Sport hace otra cosa, y es que si ahora corto, ¿vale? Reducirá de marcha, ves, reduce de marcha bastante, bastante antes. Eso en una zona como esta, así, con curvas, con el suelo, hombre, la verdad es que aquí está bastante seco, pero al final te ayuda en eso, en una conducción, en una conducción Sport. La verdad es que la moto se le nota, sobre todo, antes, cuando, cuando venía hacia acá, antes, se nota mucho, fíjate, voy a bajar un poquito de velocidad. Esto es una de las cosas que yo creo que ha mejorado bastante, este, este, esta quizá de V, cuando, ahí, esas recuperaciones, esa vidilla del motor, yo no la recuerdo antes tan viva. Mira, mira cómo mantiene la segunda y no quiere meter tercera. Yo puedo forzarla, si ahora toco las levas del cambio, puedo meter quinta, puedo bajar, cuarta, tercera, puedo jugar con las levas del cambio, aunque lo lleven en automático. Bueno, la moto, en general, se nota más suave, más, con algo más de vida que antes, como os decía. El motor, la mejora de esos pocos caballitos y demás, la verdad es que la han sentado bien, digamos, están en una zona media de la curva, es decir, si se le nota, se le nota, se le nota esa, esa mejor, esa más vidilla. También es, se nota, cuando la llevas de forma más deportiva, se le nota el, esas, el nuevo régimen, hasta las 7000 vueltas, sobre todo en el modo Sport se nota. Vamos a probar con otros modos, por ejemplo, el modo Rain, el modo Rain, a ver, no viene nadie atrás, vale, ahí. Fíjate que se mantiene a 2000 vueltas y seguramente además meterás esta enseguida. Mira, fíjate cómo ha metido sexta y además si ahora corto, tampoco tarda mucho en bajar de velocidad, tiene muy poquito freno motor, apenas está reteniendo y mira, mantiene la sexta, a 2000 vueltas traquetea un poco, la verdad, pero bueno, normal. Vamos a volver a cambiar de modo, modo Gravel, este es un modo para usar en tierra, no es para usarlo aquí. Pero bueno, la verdad es que la entrada de potencia y el freno motor, como veis en la pantalla, están en la misma posición que en modo Sport, lo que cambia es el modo del cambio, que está en modo, en modo G, lo veis que se enciende en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a probar, vamos a probar en modo manual. Aquí vamos a ponerla en modo Sport y en manual. Ahí está en modo manual, si yo abro gas la moto no va a cambiar, mantiene y tengo que cambiar yo. Cambio con las levas del lado izquierdo. Tercera, incluso, ¿me deja la meta en segunda? Sí, lo que ya no me deja es bajar más, porque al ser un modo electrónico, el mando es electrónico, protege la caja de cambios de posibles barbaridades que hagamos. Vuelvo al modo D, a ver. Ahí, ahí ya lo tengo otra vez en modo automático. Espera, sí, lo digo, Joe, mira. 1953, puesار sí, lo buscó. Y el lado izquierdo se puede retirar más de La verdad es que frena muy bien, el tacto de los frenos es bastante deportivo, es decir, cuando tiras, sí, sí, además la moto se agarra muy bien, es decir, no le entra a la ABS aunque tires de freno trasero fuerte con suelo seco, claro. La XADV 2021 estará disponible a partir de febrero o marzo, no hay todavía una fecha muy definida pero a partir de marzo con toda seguridad llegará, cuesta 12.150 euros en versión estándar. Bueno, para la XADV se ha desarrollado todo un catálogo de accesorios súper interesante, estos accesorios los puedes comprar individualmente el que te interese o puedes comprarlos en packs. Honda ha definido tres packs en tres estilos, uno más urbano, otro más de estilo, otro más, bueno, en función del estilo que le quieras dar a tu XADV. Entre todos estos, si quisiera recordaros, el top case que se le puede montar es el último que diseñó Honda, que también lo hemos conocido con los Ford anteriores, que actúa con la llave de proximidad. Cuando te acercas con la llave de proximidad en el bolsillo el top case se desbloquea y lo puedes abrir sin necesidad de sacar la llave o incluso lo puedes desmontar y llevártelo. La moto viene en cuatro colores, habrá cuatro colores para elegir esta negra, hay una gris mate, este color que está muy de moda tanto en coches como en motos, hay un gris plata más tradicional y hay una que a mí me parece la más bonita que es una roja, pero bueno, para gustos los colores. ¿Qué es la XADV 2021? De lo que había sido hasta ahora. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias.